Comenzó su carrera como actor en el teatro, con la obra Sinfonía Inconclusa al lado de otros grandes histriones como Julio Alemán y Miguel Córcega. Respecto a su trabajo en la obra lo calificó como «una experiencia increíble». Su primera actuación en el cine fue con un papel sin acreditar en la cinta El Conquistador de los Mares. Su primer papel estelar le llegó con la película «Caras nuevas» en 1956. Continuó participando en diversas cintas como «Canasta de cuentos mexicanos», «Nacida para amar», «Rancho del miedo», «Gavilano Paloma» y «Cita con la muerte» entre otras. Tuvo una prolífica carrera como actor de televisión, debutando en la telenovela «Un rostro en el pasado» en 1960. Actuó en más treinta telenovelas. Entre muchas otras, «Historia de un cobarde», «El amor tiene cara de mujer», «Pobre Clara», «Barata de primavera», «Senda de gloria», «Al filo de la muerte», «Corazón salvaje», «Bendita mentira». El privilegio de amar, «El manantial», «Amarte es mi pecado» y «Barrera de amor». También participó en serie como «Hora marcada» y «Mujer», «Casos de la vida real». Su último trabajo como actor fue en la telenovela «La fea más bella», interpretando al esposo de Luz María Aguilar, actriz con quien había trabajado en muchos proyectos en años anteriores. A fines de noviembre de 2006 su salud se mermó gravemente e ingresó al Hospital Santa Elena de Ciudad de México donde estuvo hospitalizado 17 días en estado de gravedad, hasta que falleció. El viernes 15 de diciembre del mismo año, según el comunicado que entregó la oficina de prensa de Landa, organismo del cual el actor era miembro honorario. Su trayectoria en total constituyó 60 años dedicado a la actuación, 50 de los cuales los dedicó a la televisión. Entre otros reconocimientos, fue premiado con la medalla Eduardo Arozamena por 50 años de trayectoria artística. ¡Gracias!